None. Hola. ¿Listo para una paliza gusanil? Y los gusanos se van a enfrentar en una batalla, pero digamos, no te esperarán lo que pasará al final. No quiero decir nada, pero... ¿Qué coño llevas en la cabeza? A ver, el team retraso que te esperaba de él, ¿sabes? Tienes a Ricardito, a None, a Branko, a Melio, y Vanoff. Vanoff. No has hecho ningún serpiente, me siento mal. El sargento Vanoff. Pero estás tú ahí, ¿eh? No, 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 me has asesorado. Y es que no quería usarte a ti. ¿Esto qué es? A mí me gusta usarte a ti. Eres un mártir. Eres None de Goat. No sé qué pillar, tío. Yo voy a ver si puedo craftear algo. Vale, voy a por esto. ¿Qué me hace falta para esto? Oh, mira, solo me hace falta cuatro de estos y para cuatro de estos. ¿Qué has hecho? Fallar. Vale, yo empiezo con Serpieldo. ¡Qué suerte! Tengo dos francotiradores. Y yo un tanque. ¿Qué cojones? Tengo a Gandalf ahí también en medio. ¿Qué salta? ¿Por qué saltas? Porque soy un tanque. ¡Noneito! ¡No! A ver. ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Vayaste, wey! ¡Me voy! ¡Solo! Van a haber represalias, que no sepas. ¡Qué mierda, tío! Vale, o sea, en este mapa, vehículos que hay. El tanque... ¡Uno! ¡Oh, tienes un heli al lado! ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde tengo el heli? ¿Dónde tengo el heli? ¿Dónde tengo el heli? ¿Dónde tengo el heli? Pues al lado de Melio. A ver. Vamos a craftear, vamos a craftear el mejor ítem de la historia. Y... No sabía que podía craftear eso. Ahora se ha entendido cómo va. Ahora sí se ha entendido cómo va. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿What? ¿Tanto quita? Dios, chaval, no, porque te has quedado con el hierro también, creo. ¿No es de Goat, en serio? Sí. ¡Oh! ¿Qué me hace falta para esto? Joder, vale, mierda. Bueno, no importa. ¿Qué pasa? Te presento a... 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 ¿En serio? Sí. ¿En serio es tan épico? Sí. ¿A por quién vas a ir? ¿A por Ricardo o a por mí? Chin, 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 ¿What? He fallado. Bueno, Oli. Por un segundo, tío. Te quedé detonado antes. Chaval. ¿Cuánto te ha bajado? No sé, no lo pone. ¿Juego? ¿Hola? El juego se ha quedado todo roto. ¿Eh? No me has bajado, no me has bajado nada. El juego... Eh, juego. No, sí te ha bajado, sí te ha bajado, sí te ha bajado, te ha bajado 40 o algo así. La sala, eh. Exacto. Que tú de chapa. No he puesto las voces en español, tío. Qué rrir, tío. Un otro idioma. A ver... ¡No, no, no! Como te pillé con el tanque Vale No sé quién le toca ahora Vale Hostia, te deja uno 37 Estoy tranquilo Rápido, anda Te está jodiendo el terreno Bueno, lo que queda ¿Qué vas a hacer, Serpi? Dejarte sin Eli No, por favor No, no, en serio vas a venir a buscarme Sí Hijo de puta Sí ¡Oliwi! Eso sí llegas, eh Pues sí, sí, sí A ver, lo primero, ¿vale? Lo primero es Baja de ahí No, Franco Me has caído, creo Lo segundo es dejarte el Eli Pegadito, pegadito Ahí Mierda Y lo tercero Es Hasta luego Lo, el hijo de puta ¿Qué pastel en la cara? Pum, pum No, el Eli explota, dime que no explota el Eli ¡Sí! No No, what? Porque es que no explotan su dos ¡Cotrof, adiós! Pero al final los tocasteis What the fuck ¿Qué suerte has tenido, tío? Contaba con... No, Cotrof y real Con... Con... Alguien se va a enfadar mucho Por haber dicho esto, eh Y qué pasa Y qué pasa con no piente ¿Ah? No piente también a real No piente, vas a ver Lo va en el armario Lo va en el armario Creo que va a ser A ver A ver A ver cómo era esto A ver, a ver ¿Qué pasa con no juega muy bien? A ver, esto te pago un sexto Tengo... Fresbee A ver, me vas a obligar a ser un hijo de la gran puta, eh Sí, sí, sí Branco es inmortal Así que con él no puedes matarlo, eh No lo puedes matar Te ha hecho de arcilla Es inmortal ¿Por qué no podré ver dónde está el edificio? ¿Qué edificio? Vale, ¿Dónde? ¿Primero? Vale, primero me voy a ir de aquí ¿Cuál? Sí Los voy a... Los gusanitos separados ¿Vale? Vale Y lo segundo ¿Dónde? ¿Qué? Enjoy Ahí la llevas No, Ricardo No, 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 no Hijo de puta No me salvo No me salvo No me salvo Me da el empujito Como salvo Comiendo a Nito Hijo de puta Habla que me tira con un bate ¿Verdad? If you can shoot No, no, no Te gusta, eh Qué podre Qué podre Unstuir Qué podre Unstuir A ese lo tienes a 100 de vida, ¿no? Decías Dime que tiene un... Tiene que tener un fin, tío Tiene que tener un... Ah, me bajó del tanque Toma Toma A Branco Que es inmortal Y a Melio Que a Melio No... Aún no ha hecho nada Oliwi No, me vas a devolver ¿La vas a devolver? Tere, tere, tete Igual tienes suerte, ¿eh? Así que no me llores ¡FUERA! No ¿Y yo me voy a ir? No, 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 fuck No me doy tiempo Está reñido, ¿eh? Está reñido, tío Está muy reñido Me cago en Dios A ver, a ver No, si sepino Se jugará esto A ver, yo jugaba de pequeño Yo también Yo también Yo ya sé lo que voy a hacer Está la cosa súper reñido, tío Está la cosa súper reñido Lo que pasa es que hay muchas cosas Que no sé cómo... Como sirven Así que... ¿Tú crees que yo soy? A ver, me enterro de esto A ver Necesito un ataque magistral, tío Necesito un ataque magistral Y que falle esto algún turno A ver No, ne falla ¿No crees? No, ne falla ¿Será gay? ¡A ver, me! ¿Será gay? Muerto Espera, ahí verás ¡A ver, tío, tío, tío! ¿A cuánto te has quedado? A veintiocho No, hijo puta Sabes que tú no vas a tener tanta suerte, ¿verdad? Branco es inmortal No me da miedo ¿Quién es inmortal? ¿Este o ese? Inmortal... Branco, el otro ¿Este? Es inmortal Mierda de puta ¿Cómo es inmortal? Va a sobrevivir Se va a ir con la tumba de Cotrof No, no va a sobrevivir Una tumba de Cotrof Y la mía Y la de... Sí, la mía Hostia, Serbi A ver, ¿cómo molaría acabar esto? ¿Esto cómo es? Yo voy a probar un arma ¿Vale? Que puede ser mi victoria o mi derrota ¿Qué haces, no? ¡No! 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 ¿En serio se usa de la OMG? No, no la voy a usar No, úsala, úsala ¿Cómo está? ¿No se mueve? Con, ya te lo he dicho Con izquierda y derecha Yo te juro Porque no sé exactamente No sé lo que puede pasar ¿Vale? No sé lo que puede pasar Puede que gane la partida O que pierda Hijo de puta, tío Y me da en el miedo, tío En el miedo, sí Venga, hijo de puta Cabrón, puta Vale Creo que he ganado, Serbi Igual, ¿no? ¡Ah, no! ¡Que queda uno! ¡Que te queda uno! ¿Quedan ones de Goat? ¡Mierda! No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Podría acabar esto De una manera muy humillante Para ti ¿Estás cayéndome al agua? No veía al de la iglesia, tío Me cago en Dios Es que tengo esto No sé lo que es Quiero usarlo ¿Qué? ¿Qué? Espera Esto ¿Qué coño es eso? No lo sé A ver ¿What? Son gnomos No explotan Bueno, va No No Pues no es todo mal Al final Me la ha jugado Me la ha jugado Porque no sé Te juro que no sabía Qué coño pasaba Te juro que no tenía Ni puta idea Qué coño pasaba Pero Ha funcionado Hijo de puta Bueno, ya te viene la venganza puta Vengueta Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compran G2A a través del link de la descripción